Bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy, estamos otra vez con la serie y como no estamos con Franelo Y con José Y nada, vamos a ir al arco iris, pero antes voy a dejar haciendo losas de granito Bueno, de... sí, granito, que lo necesitamos para mejorar el pueblo Así que dejamos un stack haciendo y ahora vamos al pueblo Bueno, de hecho creo que no podemos... ah, vale, sí Metemos la lucha de granito y vamos rápido al arco iris Vénganse Voy, voy ¿Dónde estás? Vámonos, vámonos Es que ahí dan cositas, ahí estoy bailando, están cositas Un poquillo lejos, ¿no? Nada, está cerca Un poquillo Un poquito Mira, un cangrejo Ah, es que nos dan cosas el juego Vaya, a mí mejor muero, ¿eh? No estoy seguro Necesito vida Quiero comer Me comemos al lobo Ah, vale, vale ¿Es que enrejo? Ay, ay, ay Menos mal que se ha buggeado y no me ha quitado vida Y ahora lo matamos, entre los dos lo matamos Porque se queda como pillado Se queda como pillado y no pega Vale Vamos rápido Que no sé si se irá en algún momento Claro ¿Qué nos dan en el lado? Si hace frío, ¿eh? Te dan objetos... no sé, te dan cosas Pero nos vamos a morir de frío ¿No? ¿Pero vamos a morir de frío? No, no, no aguantamos Y de río que no vamos O sea, que harán tortas si no y así nos mantenemos calentitos No, 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 igual no Bueno, pues murió, ¿eh? ¿Me mantiene calentidad? Te quita, te quita Te quita frío Murió, me muro Un bicho que mata de uno adelante Yo diría que pasa lo del cangrejo Ostris, está al lado Y además es el congelado Se revienta más Congelado, putada Nos vamos, nos vamos Pero no estamos ya andando ¿Pero que están en el arcoiris campeón? Eh, no, no, no Que vamos a dar el arcoiris Como negar y fogatar ya en la palma, ¿eh? No, 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 vamos Cuidado que ese lobo te mata de una Te mata de una ese lobo Quita cuatro corazones Merece la pena ¡Construir! ¿Tenéis madera? Pobre ¿Dónde está, dónde está, dónde está? No tengo madera ¿Dónde está? ¿El qué? ¡Ah! Aquí no hay nada Que sí que sí, el arcoiris Hay que subir al arcoiris Bueno, pues Hemos vuelto Que tenía un pequeño problema Y no lo he grabado Pero nada Lo único que hemos hecho ha sido Hemos hecho picos He puesto todo esto a hacerse Tanto tablones como esto Hemos hecho Batido de escarcha Por ser bien no sé cómo hacerlo Te vas aquí Y batido de escarcha Cuesta eso Teníamos leche En los cofres Y también Las estas de escarcha Las hemos cogido en la nieve Mientras que volvíamos a base Y nada Nos hemos hecho unos picos He ordenado todo Y ahora vamos a dirigirnos Al desierto Porque necesitamos Algunas cositas Para mejorar la base Que también Una cosa que hemos hecho Ha sido mejorar un poquito la base Que creo que estaba Nivel 4 Nivel 5 Y ahora está Nivel 7 Así que vamos a por el ámbar Que lo que necesitamos Vamos a por el ámbar Vamos a por el ámbar Que es lo que necesitamos Nos vemos en el desierto Bueno pues acabamos de llegar Al desierto Y estamos viendo por ahí Ya al bicho este Que nos va a ayudar A romper Lo que necesitamos Romper Que son los cactus Cuidado Cuidado con detrás Tengo un bicho que ríe Ayudiría ¿Estos perros matan de uno o no? Estos perros Eh no Esto es el lobo normal El del desierto Pega pero no mucho Vamos que si vas bien De corazones No te muevo ¿Y me tomo Me tomo el batido De este descarche o no? Si El batido Tomarlo Bueno Tómatelo Y aparte de que te cura mucho Así estás protegido Nos matamos Que es que eso Nos ayuda mucho Caparazón Para mejorar Así que a ver Que venga el bicho Este asqueroso Para acá Y que nos pete esto Si Acércate a los cactus Y que pete los cactus Que es que Es una forma Para romperlo Si no es la mejor forma De peter los cactus Si 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 Todo me canso Mira mi vida Si ha petado uno Si ha petado uno Puede petar más Y ahí veis Lo que podemos hacer Con el cactus Que es Pues bueno Lo mismo que Toda la madre Que todos los tipos De madera A ver Matar te puede matar Pero es de Es de pradera Así que no pega mucho Bueno Pega bastante No hay opción No hay opción No hay opción No hay opción Ve cogiendo toda la madera Esa Y yo lo voy acercando A los cactus Estoy cogiendo la madera Esta madera es la que no hace Los coches Vaya amor Se ha matado Me ha matado Pues nada Otro caminito Para allá Bueno Ya hemos llegado otra vez Al desierto Por segunda vez La verdad Que pillamientos En el desierto Encontramos bastante Porque tendremos Que mejorar Nuestros corazones Y eso Pues mejorar Los corazones Porque si no Nos matan Y nos revientan Por la caballa Por favor Las voces Las voces ¿Qué voces? ¿Qué dice? No sé la verdad ¿Qué voces? Está la otra Por la caba Por la caba No puedo ¿Cómo que no? Se me ha bugeado el juego No puedo No puedo Cambiar ahora Madera Yo tenía madera No tengo madera Necesitamos madera ¿Dónde está la cama? Primero hay que coger madera Sí, sí Tengo que pasar la cama Tengo que pasar una nomás Vale, pues haz una Duerme Y así La cama son Pues Por si morimos Poder vivir aquí Y así no Tener que hacer Todo este camino Sí, por favor Pues ¿No tienes un hacha Para talar? Sí, sí Estoy pegando Como esto ¿Y cuánto cuesta Una cama? Diez Diez ¿Y cuánto tienes? Vale, pues mira Menos mal que me he puesto la cama Me he metido un pedrazo o algo No apareces, ¿no? ¿Aquí? Eh, sí Vale, vale Vale, vale Va de guantazo me he metido Me sigo pegando Sí, sí Yo te ayudo No puedo ayudar Mira que no me he metido una piedra Me cago Funo Toma, duerme, 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 duerme Cuidado duerme Duerme, duerme Ya estoy, estoy, ya está Voy a dormir, de hecho Voy a descansar No puedo No, te pillo Nah, este es fácil de matar Bueno, no, no, no No es fácil No es fácil, no Ya lo hemos comprobado Vale, es que son fáciles Pero es que pegan demasiado Pero es fácil pillar el timing Muerto Que esto es lo que necesitamos El caparazón Pues Ahora he acabado unos poquillos Caparazón Me ha echar Batidos carcha Estás escuchando los pasos Eso Yo sé que es verdad Que escucho voces, eh ¿Las voces? Sí, sí Escucho voces Hay unos pasos Hay unos pasos curiosos De un chaval Ya estoy Yo tengo un chaval No, no sé Las voces Tres Estará poseído alguien Pues vamos a por Lo que necesitábamos Porque tú Gose tienes Flex y madera 24 Una mierda Bueno, que te puedo Sé cuánto hace falta Me da bien que mal Pero estos caxos No los podemos romper Nosotros Sí los podemos romper Pero necesitamos Un hacha mejor Un hacha ¿Y por qué no hemos traído ese hacha? ¿Por qué no lo podemos hacer? Eso es por Y tenemos que romperlo con el bicho ese O ya tenemos suficiente Padrita de este A ver De momento tenemos suficiente Yo tengo que incisar Lo que tengas tú Con un stack De momento nos sirve Pero Más de paso Hombre ya Si se puede más Pero Voy a traer el bicho ese Si quieres tú farmea eso Que ya he enseñado Cómo se hace Y yo farmeo La piedra esta Y vamos Yo voy a coger Ámbar Lo que necesitamos ahora Vale pues venga Voy a traer al bicho ese ¿El cangrejo también lo rompe? El cangrejo no El cangrejo Se estampa contra él Y se cae Y Bobao Si porque está atacando El cangrejo Y lo Y tomadera Y tomadera Va a subir A lo de arriba Del ámbar Y no tengo Está haciendo bullying Pues a buscar madera A ver si encuentro Y si no hay una manera También más fácil Para conseguir lo que tú quieres Que es la Madera esa Podemos coger Donde están los bichos estos Los campamentos Los cogemos La dinamita que tienen Y las estampamos Donde están Los cactus También es otra manera Me lo podía haber dicho antes La verdad Ya pero Yo tengo el pibe Yo tengo el pibe Esto aquí Hasta encontrarlo Ah pues había uno aquí al lado Pero tiene Tiene la dinamita La caja de dinamita Es que lo complicado Pues no la verdad Son plan Son como un grupillo de gente Si pues Hay a veces en los que Tienen como una caja de dinamita Y eso lo coges Y se lo explotas A ver tienen Tienen un cofre Entre dinamita O sea casi Casi dinamita Ahí dentro Pues nada Inténtalo farmear Como pueda Si no No pasa nada Ya volveremos Si no Lo farmeo con un bicho Yo estoy en busca Yo estoy en busca de madera De momento Me podría ser Dato pico En verdad Ya se hubiera picado yo Lámbar No sé que hay dinamita Oh aquí hay dinamita Tengo un lobo Si hay dinamita Hay un lobo Agro cofre de esto No es Vale Vale Pensaba que era de daño Que creo que sí Aparece No apareció bosses Estos Bueno Nini bichos Guay Se me van a reventar Que estos llevan espada Son bichos con espada Tengo miedo ¿Cómo? Puno Me han tirado piedras Entre los tres Qué precisión tienen Se la comen No Tengo miedo Voy a morir Voy a morir o no A lo mejor se oigo Es un valiente He muerto No sé ya que me ha matado La tocina esa Tío Hay que esperar Que se vaya No muero No muero Confiamos Te ha matado La cosa esa La tocina Sí pero ahora sí Que se me ha liado ¿Por qué? Eh pero Se ha despauneado El bicho ¿Habrá muerto? Sí venga ¿Qué la ha matado? No sé Nada no Ha despauneado Por ti Se ha caído por aquí Vale pues cojo la dinamita ¿Cómo se explota la dinamita? Para no morir Eh la tienes que tirar ya Que el barril Un golpe Y explota Un golpe vale Pero explota en seguida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí Explota ¿Dónde estás? Eh bueno ya lo he explotado He roto Tres arbustos De esos Vamos Tres cactus Sí 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 Tres cactus He roto nueve Solo nueve Pero bueno Yo tengo Treinta y nueve Treinta y nueve Veinticuatro A ver si encuentro bichos males Nos da pa' algo ¿Esos bichos que están por las costas? Esos bichos sí Por las costas están Ahí encontré otro Yo soy sin encontrar madera Por lo menos voy a matar a estos bichos ¿Hay algún otro bicho que me rompa a los cactus? No No Solo está ese Que bueno Ese es Mejor en verdad Ese Por eso es muy fácil De estamparle contra las cosas Es más de que cualquier ataque que haga Lo rompe Lo rompe hasta la bola Que lanza No, no La bola es lo que va a matar Cuidado que me mata este Me va a tomar un batido Me va a tomar un batido Antes de que me mate el lobo este Que es que Vaya bully me está haciendo Vale, vale Ahora me lo voy a cargar yo a él Necesitamos Su colmillo Para hacer picos en un futuro Ahí está Cuatro garras No son colmillos Y con esto No sé si puedo subir con las Con los impulsos estos Casi Es que el parkour no se me da bien Pues no ha sido sin Vale, aquí Aquí hay un poco de madera Talo esta madera Y subo ahí arriba Creo que necesito Talar la maderita Esta No sé si podré con el puño Creo que no No me va a dejar No Y con el pico Tampoco Pues No puedo tener madera En el desierto Y por el suelo no hay ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sale en el mapa, ¿no? Sí Salgo en el mapa Madre mía Pues mato a este bicho Y hago corta hasta tener madera Porque es que No te queda un rato Claro, no voy a poder Subir ahí sin madera Bueno, pues sin matar al bicho Me voy corriendo hacia ti Después de un buen rato He encontrado Este Esta cosa Que te saca Y podemos llegar aquí Donde está el ámbar Por lo menos No podremos coger mucho Pero podremos coger lo necesario Para mejorar la base Y si puedo Cogeré más Y nada Farmeamos esto Y decirme Mientras Vosotros ¿Cómo vais? Yo Pues yo estoy Estoy No sé qué hablar Tengo 39 de la cosa Pero es que ya no hay ningún bicho De eso Estaba buscándolo Pero es que no No puedes tener más de eso A ver si No encuentro a ningún bicho Que lo rompa Tengo 5 stacks Pero el bicho ¿Y el bicho ese que le ha pasado? Se ha ido Es que Yo he muerto Y al yo morí Se ha despaboneado el bicho Tengo una casa De estos chavales Que te pegan Y ahora estará O cerca de Fran O cerca tuya Los bichos van despaboneando De hecho De la nieve Que nos hemos encontrado Ya no estará Bueno Creo que es eso Porque no creo que No creo que le haya matado nada Porque está Porque no había nada De Como estaba Está muy fuerte Ese bicho Aparte que no había nada Se hubiera un bicho O sea No hay nada Luteo un poquito más De ambar Y nos vamos Estoy buscando A ver si veo algún bicho Es que ambar Farmeo muy poco Yo 6 solo ¿Dónde te llevaba la lucierna esta? La lucierna Hace una llama Era O hacia un cofre Depende Vamos Depende De 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 Si De 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 5 stacks De Nudo Raíz ¿Un qué? 5 stacks De Nudo Raíz 5 stacks Está bien Y tienes Mármol ¿No? También Si Tengo Tengo Mármol ¿No? Bueno Supongamos Que tendrá Mármol 2 stacks Ah vale vale De mármol De mármol solo 2 2 y 10 Pues que poco te ha dado Bueno bro Ya 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 que creo que te ha dado la coba por eso Que he dado a poquito La coja Como muer aquí Si es una putada No pasa no Rompo El ámbar este Volvemos a base Mejoramos la base Y vemos Y vemos si podemos hacer Una mejora más De hecho voy a pillar Todo lo que pueda De ámbar Porque es que así Podemos ir avanzando Y Poder mejorar la base Lo máximo que podamos En el episodio de hoy Que al máximo No vamos a poder Pero nos quedaremos Muy cerquita Porque necesitaremos obsidiana Y más cosas Pero bueno Cerca nos quedaremos Y si podemos Adoptamos a alguien Nuevo a la familia A ver si hay alguien por ahí Hay uno Hay uno creo Hay uno Es que no sé Si podremos Adoptar alguno más No estoy seguro Hay uno nuevo Que no va a dar enseñarle Veremos ahora A ver si podemos Meter a alguien más Y si no pues Se tendrá que esperar ¿Tú dónde estás? Yo estoy Arriba de una montaña La verdad que no No hay un Punto bien A ver Hay una cosa Para picar con Otro pico Una mina de oro Si está el ámbar Lo malo es que ya Se me ha roto el pico Tengo otro Yo creo A ver Pues no sé Si podrás subir Y picar tú El El ámbar Que quede Y si no nos vamos Y volvemos otro día En el siguiente episodio Seguramente Exploraremos ya Cueva Del desierto Bueno Voy a buscar Voy a subir Así que Cortecito Hasta llegar a casa Y cuando lleguemos a casa Vemos a ver si podemos mejorarlo Y ya estamos aquí Otra vez de vuelta en casa Veo que ha habido aquí Pues una guerra ¿No? Que hay más huesos en el suelo Terrible Menos mal que tenemos A los aldeanos Que nos ayudan Pues no cabe nadie más En el pueblo Voy a mejorar esto Que necesitamos Losa de mármol Que si os acordáis He dejado aquí Haciendo losa de mármol También he dejado Haciendo tablones Por si nos pide Y Diría que he dejado aquí Más cositas Por si nos pedía también Pues se me ha roto el pico Bueno pues estoy volviendo a base Bueno la llamada de la De la victoria ¿No? La llamada de Esa llamada es para que le dejéis Diez likes en este vídeo Y si llegamos ¿Qué pasa si amamos Frank? Sí pero humilde Habrá episodios más seguido Vale Me parece Me parece bien Buen regalo Pues A ver si Losa Losa de mármol Y necesitamos mejorar la base La base Construir algo Hay que construir algo De hecho Podríamos construir un coche Pero lo dejamos Para el siguiente episodio ¿No? El coche Coche y exploración Nada Titulazo Coche y exploramos Pues ya sabéis lo que vamos a hacer En el siguiente episodio Haremos un coche Y exploraremos El más a fondo El desierto Y meteremos Bastante cuchitas En el desierto Hay que hacer Cortajemas Este momento no lo voy a hacer Porque quiero mejorar La base Que vamos a construir Un poquito Para poder mejorarla Porque Por si alguien No lo sabe Si os viniste aquí A mejorar La puntuación es Lo que me parece Arriba a la derecha Que es la barrita esa Y hay que llegarla Hasta el 8 Así que hay que llenar La barrita Para poder ir construyendo Digo Para poder mejorar El pueblo Podríamos hacer Dime Y si construimos Mejoramos Nivel Y después rompemos La estructura Si también Pero mejor Acerco Nivel Claro O no bajan O bajan Si si baja ¿Bajan? Supongo que costará más Llegar a la siguiente Barrita Supongo Pues puede ser Pero no creo que baje Mira Aquí está el dicho Al lado de casa Garaje Parque placentero Yo lo veo En zona Zona Descensa Yo estoy construyendo ¿Cómo lo ves? El parque placentero ese Garaje Parque placentero Mira Pero el problema De eso Es que Bueno A ver Lo podemos hacer Pero para qué Lo quieres ¿Para qué lo quieres Hacer? Porque estoy Harto Hace paredes Estaba yo Y demoler Lo que tenemos Y construir Eso Zona Descensa No sería Mara En verdad Destruir eso Y hacerlo Todo ahí Cambiar Claro Pues ahora Te ayudo A destruir Eso No No Porque Hay que mover Los coches Uno a uno Ya Bueno Pero A ver Lo pongo al lado del corral Y yo construyo Eso ¿Sabes? Lo pongo al lado del corral Al lado del corral Bueno No Ponlo Es que Claro Habré que petar Y ponerlo ahí Otra vez Donde lo petemos O aquí Ahí Sí Ahí Por eso Petar eso Y volver a construir Ponlo tú Tampoco Como Tampoco Tampoco Un rojo Lo pongo Tampoco Tampoco Por aquí Un live hat ¿Cómo salís? ¿Por ahí no se puede salir? No puedo salir Pero quítate ¿Cómo he salido yo? No, pero es que estamos... Cuando tengamos animales, lo cierro Por el momento, dejamos eso Puede salir, ¿eh? Por aquí se puede, ¿eh? Por aquí se puede Pero por aquí subí yo antes Aquí se puede Vale, pues entonces Hacemos una casa, ¿no? Habéis dicho A ver qué pelación te haga Garaje independiente Esto Pero esto Mejor hacer el pabellón, ¿no? Bueno, no, verdad El garaje, el garaje El garaje, es que cuesta mucha piedra Pero piedra tenemos 60 90 Bueno, esto ya tenemos Vale, y maderita No tenemos madera Pues lo ponemos aquí Al lado de esta Ponla, ponla La voz construyendo No, aquí Bueno, a construir Muestro juntos No me deja construir Ah, vale, necesito madera Madera, maderita A ver si tenemos Tenemos madera Aquí es que tenemos de todo Que a gusto Entrar en la casa Y tener todo ¿Cómo? ¿Para de que pasen los días? Ah, ya, ya Pasarán los días Pero Farmearemos No pasa nada No te haremos Joder Que nos pongáis los cofres Ordenados Me está molestando un poquillo Pero, blau, si los que ponen Ordenados Estás contando Por eso Por eso no están ordenados Porque nos estás poniendo Tú Te lo he explicado Vale, hay que poner Esto Que no Ahora Ahí Ponemos Otro aquí Completado A ver, bueno Pero queda más Me gusta, ¿eh? En verdad que es así Como estilo garaje Bueno, de hecho Es un garaje Falta La otra pared Vale, que es lo mismo Pero en el otro lado Pero, ¿no serás tú Billy el constructor? Bob el constructor Bromeo Es verdad Billy no Falta Falta La Esta ¿Qué momento Billy Tía Billy el botar ¿No? Billy Billy Se queda en un futuro Billy Nada, pero Billy queda mejor Billy Está pasa de moda ya Vale, hay que hacer el techo Me subo, me subo el techo El techo aquí Ahora queda esta parte Aquí esto Y Finalizamos con esto ¿Y qué más queda? Ah, que no te lo ponen todo entero Ahora Pues bueno Lo mismo En verdad esto el tiempo es lo mismo Solo que te lo vas poniendo por partes Tengo mucha hambre Me muero Tengo que comer Come Come, come Come, come No se puede subir de nivel el pueblo ¿No hace falta? Eh, hace falta mejorar la casa Creo que estamos haciendo ahora No, perdón Ya se puede mejorar Ah, ¿ya se puede? Ah, bueno, pues mejoramos la base Mira, mira, mira Mira, José Mira, mira Ven, 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 José ¿Qué? Mira, mira Esto es increíble El que, el que ¿Qué está haciendo? Mira, mira Ví, se abre Aquí está guapo Lo que, lo que La esta, que se abre ¿Cuando le tira la antorcha? No, no, que se abre Que se abre cuando Cuando le das a abrir Ah, hombre, hombre, claro Yo es que entraba Yo es que entraba a casa Que tenía en esto No sé, es que está guapo Ché, para aquí se pueden poner cosas Claro, aquí va a ser Nueva zona de cofres ¿De cofres? Hasta que lo petemos otra vez Y volvemos a hacer otra base Voy poniendo cofres Voy poniendo cofres Mejoramos pueblo Nivel 8 Obsidiana Necesitamos obsidiana ¿Ves esa chabuela? Voy a ponerse una cama ahí Para que duermos en la entemperie Vas a cambiar otra en la casa, vale Voy a cambiar el cofre Voy a cambiar el cofre Vamos a cambiar Pues terminamos la casita Y luego, pues, se acabó Por hoy Que la verdad, ni tan mal Empecé el día de hoy Cofos sorbetes Eh, hogar Amplio En bandeja ¿Qué es eso? Ah, vale, nuevas cosas Podemos hacer cofres más grandes Porque claro Ya cuestan Si vendría bien En verdad No de raíz y losa Ya, pero es que Hay que hacerlo ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos o no? Lo hacemos Lo hacemos Porque es que estamos aquí Que es terrible Dime De todas formas Podríamos hacer unos pocos Me das mármol, José Toma Con nada, mientras No puedo hacer Dame, dame Dame, dame Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí En los cofres En los cofres ¿Aquí? ¿Qué es esto? Sí, yo lo mando A ver si podemos hacer cosas Pero no mucho Hay que esperar a que se haga todo esto Claro ¿Estoy haciendo lo de los cofres? No, pero es que para hacer los cofres Necesitamos hacer rosas Primero A ver si lo de construcción Mira Hogar amplio Hogar amplio Y ven aquí Dame Dame un poquito No, pero vas a construir aquí la casa Es que yo esperaría tener mejores casas Porque claro Hacer esta casa para luego Que veamos una mejor Y tener que volver a construir Porque va a haber casas mejores Y más grandes Seguramente ¿Me podéis dar la nudo raíz, por favor? ¿Nudo raíz? ¿Ahí en el cofre? Pero Pero habéis pillado un montón O sea O la habéis gachado Toma 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 Está ahí en el cofre Luego de raíz Bueno Ya no sé que más queremos Más grandes De esa casa Hay mucha Y ahora ¿Habrá otro más grande? Yo no lo sé Sí, sí Hay más casas Hay más casas Más un Grandes De tres pisos Creo Incluso más No sé Lojura Hombre Solo fumado Pues a ver lo que queda Para Losa y nudo raíz Losa Losa Y Diría que corta hasta que salga la losa Que sí Hay que esperar Bueno Mientras Voy colocando Lo que tengamos Un poquito Basta Hombre Por eso lo he dejado haciendo Siempre que tengamos Hay que dejar haciendo una parte Bueno Tenemos aquí dos Dos cofres Y si no esto Lo podemos hacer también Fuera de cámara Que solo es poner cofres Tampoco es gran cosa Lo pongo yo Claro Entonces dejamos por aquí el episodio Tenemos con más Pechitos Sí, sí A ver Para el siguiente episodio Tendréis Todo esto lleno de cofres Bueno, más o menos Todo lleno de cofres Ordenados Y nada pues Y también para el siguiente episodio Lo que haremos será Hacer un coche Y ir para allá al desierto En ese episodio Lo que hemos hecho ha sido Esta casa Ese corral Hemos ido al desierto Y hemos conseguido Un poco de ámbar Y flex y madera Eso es todo lo que hemos hecho Mastrán ha estado farmeando En la cueva Que ha estado cogiendo La madera esta La nudo raíz Y ha estado cogiendo Mármol Que ahora mismo no queda Así que nada Dicho esto Finalizamos el episodio Todos juntos Y no sé si Han venido nuevos aldeanos Hola con ellos Sí, el bananín El bananín La banana bro El bananín De hecho Para finalizar el episodio Adoptamos a bananín Bananín Vive en mi pueblo Está emocionado bananín Vamos bananín Nuevo interrogante Sí No sé si queréis Hacer alguna pregunta Al chat Para que lo dejen en comentarios José, José Te lo hago a José Vean a José Eh, no sé Si quieren que cambiemos algo Los episodios La maravilla de vida Ponerme No sé ¿Queréis algo? Para no lo responderán Si quieren ellos Algo en contra de jodarnos O algo Que les moleste Vale, pues Si tenéis alguna pregunta O queréis que Hagamos algo en la serie En especial Ponerme los comentarios Y en próximos episodios Lo haremos Porque es que Hemos grabado varios Entonces Esto lo veréis Dentro de bastante Así que nada Dicho esto Nos vemos en el siguiente Adiós Chao Chao